La película comienza cuando conocemos a Vecher, un profesor de literatura que está a punto de enfrentar una revelación que cambiará su vida. Vecher descubre que tiene cáncer de pulmón y su médico le ofrece un pronóstico sombrío. Tal vez solo le queden seis meses de vida sin tratamiento. Devastado por esta noticia, Vecher intenta aceptar su destino y se dirige a trabajar, tratando de continuar con su rutina diaria, pero el peso de su diagnóstico es insoportable. La historia da un giro conmovedor durante la cena, donde Vecher se sienta con su hija Olivia y su esposa, Verónica. Mientras se prepara para compartir su desgarradora noticia, Olivia de repente hace una confesión inesperada y revela que se siente atraída por las chicas. La reacción de Verónica ante la revelación de Olivia es sorprendente, se ríe con desdén y la ignora, como si fuera solo una fase. Richard, tratando de apoyar a su hija, se encuentra atrapado en medio de una acalorada discusión entre Verónica y Olivia. Herida y sin apoyo, Olivia se queda sola con Vecher. Verónica, en un momento de sinceridad, hace una confesión impactante y admite haber tenido una aventura con el jefe de Henry. Richard queda desconcertado y se pregunta por qué elegiría a Henry, a quien él considera ineficaz. Verónica explica que Henry tiene una forma de coraje que le resulta convincente, algo que siente que falta en su relación. Mintress Veronica se prepara para irse, le pregunta a Vecher qué pretendía decir en la cena, con un toque de humor negro. Richard promea diciendo que planeaba disculparse con Olivia por solo tener dos huevos. Al día siguiente, Vecher se dirige a sus alumnos con una charla audaz y poco convencional. Frente a su clase, establece el tono con un mensaje claro, describe el tipo de estudiantes que valora y afirma que aquellos que no cumplen con estos estándares son bienvenidos a irse, recibiendo una calificación de C. Para aquellos que elijan quedarse, la expectativa es sencilla, leer un libro y escribir una reflexión para sus compañeros. Mientras Vecher concluye su discurso, casi todos los estudiantes deciden irse dejando solo a unos pocos. Finalmente, Vecher termina abruptamente su clase, sintiendo la necesidad de un descanso para manejar sus emociones. Con un toque de humor, Vecher bromea casualmente diciendo que cualquier estudiante que sepa dónde conseguir marihuana puede encontrarlo en su oficina, luego se marcha, sorprendiendo a los estudiantes restantes al cerrar la puerta detrás de él. Posteriormente, Vecher se dirige a un bar donde se encuentra con su mejor amigo, Peter, mientras toma unas copas. Richard le confía a Peter su lucha contra la enfermedad y su deseo de tomarse un tiempo libre en el trabajo. Peter, profundamente comprensivo, intenta ofrecer consuelo, pero Vecher se siente frustrado por la lástima y le pide que deje de hacerlo. Al día siguiente, Vecher y Verónica tienen una conversación sincera sobre sus problemas familiares. Richard sugiere que Verónica no debería compartir sus problemas matrimoniales con su hija, Olivia. En cambio, le da a Verónica la libertad de continuar su relación con su amante, al mismo tiempo que revela que ya no siente la necesidad de permanecer fiel a ella. Su conversación toma un giro a medida que pasan tiempo juntos, embriagándose y reconectándose de una manera inesperada. Más tarde esa noche, Olivia llega a casa con una amiga y se sorprende al encontrar a sus padres en estado de ebriedad. Al ver el caos, Olivia decide llevarse a su amiga y marcharse, dejando a sus padres para continuar la velada en desorden. Esa noche, Verónica reflexiona sobre su reacción ante la confesión de Olivia y se siente arrepentida. Al día siguiente, durante una conferencia, Vecher se reúne con los pocos estudiantes que decidieron quedarse en su clase. Le pide a un estudiante llamada Clara que se presente, solo para descubrir que ella es la sobrina de Henry, el hombre con el que está involucrada la esposa de Vecher. Clara revela que también tiene una relación tensa con su tío. En un momento de camaradería, Richard sugiere que todos vayan a un pub. Allí, Vecher entabla una conversación sincera, compartiendo sus experiencias de vida y consejos con los jóvenes estudiantes, cuando una camarera se acerca a la mesa. Vecher coquetea juguetonamente con la camarera, quien responde de la misma manera con una sonrisa traviesa. Vecher hace un brindis y bromea sobre la necesidad de engañar a su esposa. En ese momento, mientras se dirige al baño, comparte un breve encuentro de coqueteo con la camarera. Mientras tanto, se ve a Verónica disfrutando de su tiempo con Henry. Cuando Vecher regresa a la mesa, solicita a sus alumnos que dejen una propina generosa para la camarera, añadiendo un toque final a su animada velada. Las recientes acciones de Vecher han dejado a sus estudiantes algo aturdidos. Más tarde, durante una cena familiar, Vecher intenta enmendar su relación con Verónica ofreciendo una sincera disculpa. Olivia, su hija, acepta la disculpa, lo que marca un momento de reconciliación. Al comenzar un nuevo día escolar, un estudiante feminista se dirige a Vecher y a los estudiantes restantes, compartiendo sus pensamientos sobre las lecturas asignadas. Vecher nota un cambio positivo en su perspectiva. En un momento más alegre, un estudiante visita la oficina de Vecher y le regala un brownie con marihuana. Vecher expresa su gratitud y decide probar la delicia, añadiendo un toque de ligereza a su día. El estudiante que trajo el brownie hace un movimiento audaz y continúa coqueteando con Vecher, sugiriendo que se diviertan juntos. Intrigado y de buen humor, Vecher le pide al estudiante que le sirva un whisky y acepta la oferta poco convencional. En casa, Vecher tiene una conversación sincera con Olivia y le pregunta si está feliz con su novia. Olivia responde con alegría, afirmando su felicidad. Vecher, conmovido y orgulloso, expresa su deleite por la satisfacción de su hija en la universidad. Vecher lleva a los estudiantes restantes al césped, donde se entregan a sustancias ilegales y alcohol, traspasando los límites de las actividades convencionales en el aula. Ya no pueden ver a Vecher autodestruirse. Peter decide intervenir y lleva a Richard a un grupo de apoyo contra el cáncer, con la esperanza de que le proporcione algo de consuelo. Sin embargo, después de escuchar las historias de otros pacientes, Vecher descarta sus experiencias y declara que su tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo. Vecher propone un enfoque diferente, sugiriendo que todos salgan y se diviertan. Su oferta es recibida con desgano, ya que nadie está dispuesto a unirse a él. Sin inmutarse, Vecher se despide del grupo y se dirige a un pub con Peter, donde se emborrachan. Richard comparte una idea radical con Peter, revelando sus últimos pensamientos y planes. Impaciente por esperar lo inevitable, decide que quiere embarcarse en un viaje. Mientras reflexiona sobre su próximo movimiento, Clara entra al pub. En un momento de espontaneidad, Vecher envía a Peter a casa en un taxi y elige quedarse con Clara. Ella le ofrece otra bebida, y la velada toma un giro animado cuando pide una canción para ellos. En medio de la música, Vecher le habla a Clara sobre su diagnóstico terminal. Clara, claramente conmovida por la historia de Richard, expresa su admiración por él y le pide que baile con ella. Mientras bailan, Clara se inclina para darle un beso, pero antes de que pueda hacerlo, Vecher de repente se desmaya y colapsa. Los paramédicos llevan a Vecher al hospital, dejando a Clara y a los clientes del pub en estado de shock. Al regresar a casa desde el hospital, Richard es recibido por la preocupada pregunta de Verónica. Él ofrece una vaga disculpa, pero decide no revelar los detalles de su reciente experiencia a su esposa. Al día siguiente en el trabajo, Henry convoca a Vecher a su oficina para una tensa confrontación. Henry amenaza con despedir a Vecher debido a su comportamiento disruptivo reciente. Richard, sin inmutarse, responde con su propia amenaza, revelando que sabe sobre la aventura de Henry con Verónica y utiliza este conocimiento como palanca. Vecher advierte a Henry que expondrá la aventura a la esposa de Henry a menos que lo dejen en paz. Finalmente, Richard exige un año sabático, dejando a Henry sin otra opción que aceptar. En el aula, Clara habla con una compañera sobre la necesidad y la importancia del amor en el mundo, lanzando una mirada triste hacia Vecher. Conmovido por las palabras de Clara, Vecher concluye la lección con un apasionado discurso sobre la importancia de vivir la vida de manera auténtica, enfatizando que vivir de otra forma lo convierte todo en algo fútil. Más tarde, en su oficina, Vecher de repente se siente mal. Abrumado por su enfermedad, se desploma en el suelo, un duro recordatorio de su frágil condición. Kirill descubre a Vecher en un estado debilitado y, al ver su situación, se muestra profundamente preocupado. Vecher le pide a su amigo que lo acompañe a una iglesia, donde se sincera sobre sus sentimientos y reflexiona sobre la vida. En un momento emotivo, Vecher parece despedirse de Peter. Abrumado, Peter comienza a llorar y comparten un abrazo sincero, cada uno tratando de ofrecer consuelo al otro. Más tarde esa noche, Henry organiza una cena de empresa a la que asisten Verónica y Vecher. En un giro dramático de los acontecimientos, Vecher se acerca a la esposa de Henry y la besa apasionadamente frente a todos. A pesar de esta audaz exhibición, Henry permanece aparentemente sereno, fingiendo que no ha ocurrido nada inusual. Durante la cena, Vecher se levanta y se dirige a todos, revelando abiertamente su enfermedad. Aprovecha el momento para insinuar sutilmente la aventura de Henry con su esposa. Vecher expresa su gratitud a Peter por su duradera amistad y afirma sus sentimientos por Verónica, declarando que todavía la ama y está agradecido por el tiempo que pasaron juntos. Cuando la velada llega a su fin, Vecher se despide de Verónica, le aconseja que busque la felicidad y la abraza por última vez. Verónica, abrumada por la emoción, llora mientras Vecher la mira con amor. Se separan con una conmovedora mirada final. De regreso a casa, Vecher se está preparando para irse, pero Olivia llega antes de que pueda terminar de empacar. Ella está visiblemente molesta por haber sido herida por la traición de un amigo. Richard intenta consolarla ofreciéndole una bebida en un intento de calmar su angustia. Al notar el comportamiento sombrío de su padre, Olivia le pregunta qué le preocupa. Richard le revela su enfermedad y comparte la gravedad de su situación. Cuando su tiempo juntos llega a su fin, Vecher le imparte un mensaje sincero a Olivia, instándola a ser siempre fiel a sí misma y expresándole cuánto la extrañará. Olivia observa desde el porche mientras Vecher se sienta en el auto, preparándose para alejarse. Sus últimos momentos juntos están llenos de emociones tácitas. Vecher le lanza un último beso a Olivia, y ella lo observa mientras se aleja. Él se detiene en una intersección y mira a lo lejos, como si contemplara sus opciones. Después de un momento de reflexión, conduce hacia adelante, decidido a forjar su propio camino. Así termina la película. Si te gustó este resumen, regálame un like. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.